¿Ready? ¡Ale! 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 A nadie digas que me quisiste A nadie digas que me adoraste Solo recuerda que me ha olvidado usted Y que con otro por fin te fuiste Y ahora quiero recordar de tus amores Porque tuviste muy gracia para mí Yo les pensé en el aroma de otras flores No olvidar que una vez te conocí Y ya estáis Y ya estáis Y ya estáis Y ya estáis